Ayer María Pía López escribió un artículo excelente en Página 12. Me sentí totalmente identificada y pensé, bueno, en el fondo María Pía sigue pensando como carta abierta y voy a partir un poquito a partir de lo que ella firma, ¿no? Es decir, los mecanismos de... ¿Qué pregunta? ¿Salió ayer en Página 12? Sí, 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 sí. Es un artículo corto que voy a gastar en la Página 3 o 4. Ella describe muy bien los mecanismos de generación del miedo. El tema este de la represión, que es decir, esto debía haberlo debido, ¿no? Es decir, no te reprimen para que no se apruebe el presupuesto, para que se apruebe el presupuesto, te reprimen porque el mecanismo de generación del miedo en una sociedad que padeció el terrorismo de Estado durante siete años, son mecanismos que se pueden volver a activar, me parece a mí, como estado de facilidad. Y en esto no quiero asimilar estas políticas o estas cuestiones a lo que dice Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro es, diría yo, el calificativo máximo del fascismo desencozado. La máxima expresión. Pero no es menos peligroso, ¿no es cierto?, lo que está aconteciendo en nuestro país. En La Plata, el martes 16 de octubre, irrumpió en una escuela pública céntrica un grupo de desaforados, gritando que los profesores que estaban dando la clase de la ESI estaban degenerando a los niños, estaban haciendo una enseñanza ideológica, etcétera, etcétera. Y amenazando con matarlos. Amenazando con matarlos y se habían dando esas clases. La ciudad de La Plata hace un mes que se llenó de pinturas contra la ESI. Claro, la legalización del aborto no fue aprobada, ¿no es cierto?, pero los mecanismos, ¿no es cierto?, de activación de la intolerancia y la represión individual están funcionando a full. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con algunas de las cosas que decía Guillermo, que tiene que ver también con el crecimiento de la resistencia popular, las manifestaciones cada vez más multitudinarias y los compromisos públicos que se han hecho públicos de parte de alguna prensa sobre los acuerdos entre el gobierno de Macri, entre la derecha neoliberal, ¿no es cierto?, e importantes sectores evangélicos que tienen que ver, por un lado, con la vuelta a prácticas de intolerancia extrema, ¿no es cierto?, y con la necesidad que el gobierno experimenta de que a medida que profundice el ajuste, la represión va a ser cada vez más necesaria. Pero no solamente la represión de los cascarudos que vimos nosotros el miércoles acá en Buenos Aires, como fue en diciembre y como fueron otras oportunidades, sino una represión, una especie de ejercicio de comisión individual, colectiva e individual, colectiva o institucional, digamos, de parte de la policía, y colectiva e individual de parte de pequeñas bandas fascinerosas e intolerantes, alimentada obviamente por los medios de difusión, por los servicios de inteligencia, por los canales de articulación política que existen. Y es una cuestión nada menor sobre la cual nosotros tenemos que pensar y trabajar, no tiene que ver con la cuestión electoral, sino que tiene que ver con la supervivencia del sistema. Y esa es una cuestión no menor sobre la que tenemos que estar preparados, trabajando y denunciando. Siempre hay una reacción de los sectores progresistas, del kirchnerismo, para enfrentar estas bandas, estos ataques punitivos, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente, es puntual. Y en tanto y en cuanto, los códigos de convivencia, en La Plata se está por aprobar un código de convivencia que penaliza la pobreza, penaliza la exhibición de la pobreza, penaliza la visualización de los pobres, las manifestaciones, bueno, es un compendio represivo realmente para la exhibición pública. Y han creado una UCEP. Todo siempre entre gallos y medianoche, obvio, por supuesto, con acuerdo de muchos concejales y diputados provinciales de Frente Renovador. Esa es la provincia de Buenos Aires. Y sabemos que está aconteciendo en otros municipios de la provincia de Buenos Aires. Acá no hay solamente el plan de fondos de estar internacional. Acá hay que sostener ese plan, hay que llevar adelante la transformación regresiva de la sociedad argentina, la reestructuración y la aceptación, y la aceptación popular de que no hay otro destino posible. Y eso no es solamente con recesión y con desocupación. Sino con estas herramientas, aparte de las que ya han venido usando, con las cuales han podido capturar una buena parte de la subjetividad popular. Me parece que es una cuestión que nosotros no la podemos dejar de lado, no la tenemos que subestimar, no tenemos que pensar que con estar nosotros bien organizados es suficiente. Ahí hay una piensa, un efecto de piensa entre lo económico, lo propagandístico y lo punitivo, ¿no es cierto?, que no es menor, y que en tanto y en cuanto, repito, active los mecanismos de generación de terror, que en nuestro país los vivimos no solamente bajo la dictadura, la superación de los mecanismos represivos del terror nos costó décadas de democracia. Y en eso el kirchnerismo cumplió un papel muy importante a llevar adelante la política de Estado de los juicios a los genocidas. Me parece que esas cuestiones no son menores y no las podemos despreciar. Articulan con el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder la casa porque no podés pagar el Uber, o no sé si se dice así, el miedo a no conseguir una vacante en la escuela pública porque no podés pagar la privada. Es decir, hay una serie de miedos que van atenazando los sectores populares que son la base, me parece a mí, sobre la cual se construye cierta forma de continuidad. No queremos perder lo poquito que nos va quedando, entonces mantenemos el estatus quo porque si cambiamos el orden vigente, tenemos ahí un problema ante lo desconocido, aún siendo lo desconocido el kirchnerismo. Ojo, porque en cierta medida nosotros cuando estamos diciendo tenemos que volver, vamos a volver, pero debemos volver mejores, debemos volver con propuestas, tenemos que volver con propuestas que tengan que ver también en este terreno, en el terreno de la seguridad, en el terreno de la corrupción, en el terreno del antipunitivismo, no sé esto, que son cuestiones teóricas e ideológicas, nada menores, sobre las cuales se asienta buena parte del discurso de la derecha, acá como en Estados Unidos, acá como en Europa, como en España, en la ola anti-inmigratoria, acá también está llegando. ¿Qué es el discurso de Frigerio que dice a los extranjeros delincuentes que vamos a echar? Al primero que tendrías que echar es a Franco Macri, ¿o no? Con el coro de Pichetto, que no es poco. Y el señor Pichetto que vuelve a reiterar los dichos del año pasado con respecto a que los extranjeros, esto y lo otro. Es decir, es una cuestión muy delicada, muy peligrosa, ¿no es cierto?, pero profundamente penetradora. No nos olvidemos en la época del enemismo, los carteles de la UOCRA, de la UOCRA, incitando a los trabajadores, ¿no es cierto?, a oponerse a que contrataran en las empresas de construcción inmigrantes paraguayos, bolivianos, etc. ¿eh? Así que, esas cuestiones no son menores, a mí me parece que las tenemos que trabajar. La cuestión del tacticismo, es cierto, a veces caemos en el tacticismo, pero eso también está alimentado por la profunda preocupación que tenemos de formar parte e impulsar todos los movimientos de resistencia y de lucha contra el modelo que hay, pero encontrar con que todavía estas luchas están fragmentadas, los esfuerzos por generar frentes o por generar alianzas no antimacristas, porque Macri está hoy mañana seguramente no va a estar, pero las alianzas, las uniones, los frentes, tienen que ser contra la continuidad del modelo, ¿no es cierto?, y contra el recambio dentro del modelo, que eso es algo que todavía por ahí lo dejamos pasar como expresión explícita, ¿eh? El recambio dentro del modelo, quienes se aprontan para el recambio dentro del modelo y para darle continuidad al modelo, ¿no es cierto?, con alguna cosmética de último momento. Creo que en parte la propuesta que comentaba Cintia de hacer un debate, no analizar el texto de Badiou en ocasión del triunfo de Trump en los Estados Unidos, sino tomar algunas afirmaciones que él hace que vayan como disparadores de estas discusiones. Y también me parece que es muy importante, incluso en relación a ese texto, pero en relación a algunas cosas que plantea Guillermo, ¿no es cierto?, esto de lo que el capitalismo fragmenta hoy en día en la sociedad, no solamente a los sujetos sociales, eso que viene también de la fragmentación en la formación de las cadenas de laburo, de las cadenas de valor, en el hecho de haber llevado a la periferia dependiente, India, Corea y otros países, ¿no es cierto?, la producción en escala grande, pero de pequeñas partes de los componentes de alguna maquinaria. Me parece que esas son cuestiones que las tenemos que no tomar aisladamente, sino incluirlas en un pensamiento, ¿no es cierto?, que tenga que ver con cómo vemos lo subjetivo y la modificación de las subjetividades en este momento, en este periodo que estamos viviendo y cómo se articula eso con la resistencia general. Con respecto a Brasil, el triunfo de Haddad es posible, pero es muy poco factible. La esperanza nuestra está en ese terreno, si acontece lo que todos pensamos que va a acontecer, que es el triunfo de Bolsonaro, deberemos pensar, repensar algunas cuestiones porque Bolsonaro también está amenazando a Bolivia, a Venezuela, es decir, mostrando claramente que es una pieza que busca encajar armónicamente con la estrategia norteamericana de recuperación del control total de su viejo patria. Muchas gracias. Gracias.